Hola, muy buenas noches a la cabina, les habla su subcapitán Isaia Salvatierra junto al capitán Santiago Antich, anunciando el despegue con destino a la ciudad de San Miguel de Tucumán Muchas gracias por viajar con nosotros La noche que estaba temblando en mi cama El perro que me hablaba, empújame el alma Intento de hace un tiempo no ser cobarde Canto desde el pecho todo lo que arde Un aire que busca calmarse a latos Me cuesta creer que todo tiene a Dios Intento de hace un tiempo no ser cobarde Canto desde el pecho todo lo que arde Ser puro es todo lo que quiero yo entender Lamentos del pasado no me dejan ver No me dejan ser Me perdí En tus ojos vivo yo Cada vez que me piensas yo digo que sí En tus lágrimas todo se han inundado Cada vez que me piensas yo digo que sí Volvemos al pasado En el cine nos callaron Y te estaba mirando y te estaba mirando Me paro frente al proyecto Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada Entre los dos Me bajé en el andén Y tu mirada me quebró Yo buscándote no quiero entender Qué podría lo hacer No veo la forma de hacerte feliz Nunca fui tan distraído como hoy Cada vez que me piensas yo digo que sí Volvemos al pasado En el cine nos callaron Y te estaba mirando Me paro frente al proyecto Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada Entre los dos Ya no queda nada 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 Ya no queda nada